Se publicó la Gaceta Oficial 94 del año 2021, donde salieron un grupo de normas importantes, o sea, un grupo de normas, de decretos, de decretos leyes que actualizan el sistema económico nuestro y que tienen que ver esencialmente con la actividad que se ejecuta por los privados y de igual manera para el sector estatal, porque aparecen nuevos actores económicos también en el sector estatal. Esa Gaceta Oficial con esas normas, o sea, que están vigentes, o sea, dieron, establecieron un período para la reconversión de los trabajadores por cuenta propia en esos nuevos actores económicos. Entiéndase cooperativas no agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, generalmente denominadas como MIPIM, y ese término, bueno, ya vence el próximo día 19 de septiembre. ¿Quiénes deben reconvertirse? Todos los trabajadores por cuenta propia que tienen más de tres empleados. O sea, el que permanece en una actividad muy simplificada, como pudiera ser los agentes de telecomunicaciones, como pudiera ser el reparador de sombrillas o cualquier otra actividad, aunque tengamos claridad que ya no existe denominación de actividad, sino que son proyectos. O sea, yo tengo un proyecto y se me puede aprobar todo aquello que yo sea capaz de hacer a partir de la disponibilidad de las condiciones que yo tenga. Eso, si se ejecuta por un trabajador por cuenta propia, con hasta tres trabajadores contratados, pueden continuar como trabajadores por cuenta propia. Ahora, todo aquel que tiene más de tres trabajadores contratados, está de acuerdo a lo que establece la norma en la obligación de convertirse en un nuevo actor de estos a los que hemos estado haciendo referencia. ¿Qué va a pasar? Ese término vence el día 19 y el día 20, bueno, pues automáticamente, bueno, pues van a causar baja de los registros de las direcciones de trabajo que son las que llevan al control de este tipo de actividades. Y, por supuesto, eso haría un tanto más engorroso la realización del trámite, por lo que estamos convocando a todos esos trabajadores por cuenta propia, a los que les corresponde reconvertirse en la provincia de Cienfuegos, pues son alrededor de 50, acudir a nuestras oficinas para recibir el asesoramiento que se requiere y poder intercambiar con los especialistas para ver qué es lo que más conviene a ese emprendimiento que yo estoy desarrollando. Y en función de eso insistimos, nosotros tenemos oficinas en todos los municipios, acá en el municipio Cabecera, aquí en nuestra sede, y interesar, bueno, pues que puedan acudir para evitar que caigan en ese limbo jurídico que va a tener lugar en ese momento. O sea, van a tener que, en definitiva, reconvertirse. No quiere decir esto que la fecha para constituir nuevos actores económicos venza el día 19. O sea, con independencia. Es una normativa que se dictó en el país, es un sistema que estamos desarrollando, un sistema económico que estamos desarrollando, y las micro, pequeñas, medianas empresas, cooperativas no agropecuarias, van a poderse seguir constituyendo en cualquier momento. Ya, o sea, no existe dificultad alguna con eso. O sea, de las que se han creado hoy en el país, el 53% son reconversiones. El resto son nuevos emprendimientos, nuevos negocios, y van a poder continuar haciéndose en el momento en que tanto los trabajadores por cuenta propia, como cualquier persona que considere que está en condiciones para hacerlo, tenga interés en crear una de estas nuevas estructuras. Nosotros atendemos toda la semana, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, en todas nuestras sedes. Se pueden comunicar con nosotros con el número 4355-5036, y 4355-5034, también es otro de los números por los cuales pueden comunicarse con nosotros dentro del horario laboral. Pueden recibir información también a partir de nuestra página en Facebook, Empresa Provincial de Consultoría Jurídica Cienfuegos. La página también da acceso a poder comunicarse con nosotros por WhatsApp, o sea, la empresa por el 5269-8934, es el número nuestro en WhatsApp, donde también intercambiamos con todas las personas que tengan interés en recibir algún tipo de orientación, recibir algún tipo de servicio. ¡Gracias!